Con punto de o o cualquiera de nuestras redes sociales César Suárez Jr. presenta La extraordinaria cantautora La imponente y espectacular Natalia Jiménez Natalia Jiménez Talento, carisma, pasión y sentimiento Presentando su nuevo espectáculo Antología 20 años tour Interpretando las mejores canciones del mundo Clásicos de ícolos y autores Más los éxitos de su excelente carrera artística Con una puesta en exceda majestuosa Primero de septiembre, Teatro Nacional Sala principal, 8.30 de la noche Natalia Jiménez en vivo Será una noche inolvidable y de grandes canciones Información 809-227-1344 Invita EN Televisión Amor, traición, venganza y aventuras En espectaculares escenarios naturales Un elenco de lujo Que hace de esta una de las series más aclamadas de todos los tiempos Tierra Indomable, gran estreno Lunes 22 de agosto, 7 de la noche Por EN Televisión Lo que tienes que ver El más completo y consolidado equipo de periodistas Gustavo Olivo Yasmin Cabrera Kevin De La Cruz Y Angel Lizardo Te hacen entrega del mejor compendio de noticias De lunes a viernes En sus emisiones de la 1 de la tarde 6 de la tarde Y 10 de la noche EN Noticias Emisión Estelar Sábados 7 de la noche EN Noticias Periodismo moderno en acción Por más de dos años Hemos garantizado un espacio para el análisis La crítica de los principales sectores Que inciden en el sistema educativo dominicano Nos hemos comprometido con el debate El que aporta ideas para el desarrollo de nuestra sociedad Acompáñanos de lunes a viernes De 2 a 3 de la tarde A través de EN Televisión En todo el territorio nacional Y por supuesto Por nuestro canal de Youtube Somos New Horizons Live La voz alternativa de la comunidad educativa Onapi Informa Programa informativo y educativo De la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial No te lo pierdas cada sábado A las 9 de la mañana Onapi Informa Un espacio para gestores y emprendedores Solo por EN Televisión Lo que tienes que ver Los aspectos noticiosos más relevantes del país Usted lo verá con Manuel Núñez Y Raudi Vargas Enfocándonos en cada perspectiva De los hechos que son noticias Dos puntos de vista Sábados 8 de la noche Por EN Televisión Lo que tienes que ver 36 años de periodismo coherente Desde la redacción de los principales periódicos En los tiempos difíciles Desde el lugar de los hechos Como reportero de diferentes noticiarios De radio y televisión Desde la comunicación política y gubernamental Desde la opinión editorial A través de artículos de periodismo investigativo Rafael Núñez regresa a la televisión Porque como siempre Tiene algo que decir Reseñas con Rafael Núñez Sábados 9 de la noche EN Televisión Porque cultura es la base Y el fundamento de lo que somos como sociedad Si el mismo ministro de educación Ha dicho muchísimas veces Que ese plan que se ejecuta En el público dominicano Es la envidia de América Latina No dejes de ver cada sábado Coloquio Cultural A las 11 de la mañana Los diálogos y entrevistas De José Antonio Torres Soy José Antonio Torres Y los invito a que estén cada sábado Aquí con nosotros En Coloquio Cultural Por EN Televisión Lo que tienes que ver Saludos Yasmín Cabrera Con ustedes Con un adelanto informativo El abogado de la familia de Manuel Duncan El doctor José Pérez Volquez Afirmó hoy Que los parientes Del animador De los leones Del escogido Muerto Por el vicealmirante Retirado Félix Alburquerque Espera que en el caso Se haga justicia Mientras Sus familiares Esperan Que el alto militar En retiro No se salga Con las suyas Vamos a tener una historia completa La una y nuestra primera emisión Les esperamos La vista informativa Más completa Y variada De la televisión Vamos a compartir Con ustedes El acontecimiento político Más importante Del día Proceso Donde un capacitado equipo Dirigido por el reconocido Daniel Cántara Nos brinda Un resumen De los principales Hechos noticiosos A nivel nacional E internacional Soy Dani Alcántara Queremos invitarles A que nos sintonicen Cada domingo A través de EN Televisión Proceso 26 años De transmisión Ininterrumpida Ahora en EN Televisión Proceso Domingos 8 de la noche Por EN Televisión Lo que tienes que ver La actualidad general De nuestro país Muy atentos Al tema Lo que ocurre Aquí en la República Dominicana No quiere decir Poca transparencia Robo Corrupción No Que lo determine Es un tribunal Hay que ir derogando Ese tipo De actitud Y de acciones En la política dominicana Que no sirven para nada Diálogo urgente Desde las 6 de la mañana Con la experta conducción De Belkis Castillo Edmundo Ledesma Y Robinson Galvez Quienes llevan Lo que deseas A ver al momento Y lo que pasa En el mundo Estamos aquí Vamos a debatir aquí Diálogo urgente Vívelo con nosotros EN Televisión Lo que tienes que ver A continuación Sigue disfrutando TEN Televisión El siguiente programa Es clasificación A Apto para todo público ¡Gracias! TEN energized! ¡Gracias! señores, saludo EN Meridiano ya está en el aire, comenzando la semana es lunes lunes 22 de agosto, año 2022 22 del 22 así es aquí estamos en compañía de don Edmundo mi hermano, don Freddy, ¿todo bien? ¿todo bien y usted? ¿qué tal el fin de semana? la pasé bien, disfrutando don Freddy, de la cartelera de boxeo, usted sabe que por primera vez tenemos dos campeones mundiales que la ganamos el mismo día en la misma cartelera, y son del mismo sitio de San Juan de la Maguana vi las dos peleas muy buenas una demostración de muchas calidades de boxeo y la verdad que la pasé de lo más bien con esa y de donde eran los contendores el primero fue con un venezolano un venezolano el segundo con uno de era un Urraquistán un país de esos un país de esos rusos ok entonces fue en Las Vegas en la eso no lo sé pues creo que sí que fue en Las Vegas pero no recuerdo ok realmente donde fue la cartelera yo vi en así pasando rápida la página de los deportes y vi dominicanos ganan dos títulos mundiales en una sola noche y bueno que bueno así es mire tenemos que comenzar como siempre nuestro espacio en el meridiano con el informe del tiempo que da cuenta de que hay una vaguada que se mueve hacia la República Dominicana y tiene dirección hacia también nuestro territorio un fenómeno que puede evolucionar y convertirse en una amenaza en las próximas horas en los próximos días mientras tanto hay amenaza de lluvia para hoy en la tarde noche y dice el COE que unas cuatro provincias están en alerta de todas maneras la lluvia ha estado presente todos estos días ayer lluvio bastante si en casi todo el territorio nacional ha habido lluvia y ha habido incluso inundaciones en muchas partes hemos tenido un mes de agosto en pleno verano con cargado de lluvia ayer don Freddy llovió bastante y hacía tremendo calor como quiera con toda la lluvia recuerde que estamos en el verano si si porque generalmente aunque haya mucho calor cuando hay una lluvia como que la temperatura se se suaviza pero ayer había un calorazo si si mucho mucho calor está haciendo mucho calor sobre la pandemia debo decirle que el informe de hoy que da la dirección general de epidemiología del ministerio de salud pública dice que se redujo el número de contagios apenas 165 nuevos contagios 54 menos que ayer que fueron 219 es decir que vamos hacia la baja en contagios poca prueba apenas 1500 pero la positividad diaria sigue sobre 20% es decir y de que de cada 100 contagios cada 100 pruebas 20 salen contagiados y eso es alto sin embargo la ocupación hospitalaria se mantiene baja 2% y la muerte cero muerte es decir que vamos bien en esa parte de la pandemia pero por donde quiera que uno llega cruza o pregunta dicen que hay gente que está contagiado que faltó al trabajo porque salió positivo y he visto muchos casos he visto y oído de muchos casos bueno don Freddy yo soy un ejemplo a mi me ha dado el COVID dos veces la primera vez fue bastante dura bastante dura pero ahora me dio la semana pasada y fue una gripecita de poca importante y se me quitó incluso rápido después que uno se vacuna ya si vuelve a darle es muy leve si exactamente así fue que totalmente leve dos días me sentí un poquito fiebrado un día o dos me sentí un poquito tupío y después ya ya mire sobre sobre el COVID a nivel global hay una información interesantísima que da cuenta de que el asesor médico médico de la Casa Blanca el doctor Anthony Fauci presentó renuncia a su cargo en el día de hoy pero no no presenta renuncia a su ejercicio es decir que tiene ochenta y tantos años y dice que se retira ya a hacer un trabajo más desde la casa pero que se siente haber cumplido con el deber de la responsabilidad de ser el asesor médico en asunto inmunológico del presidente de los Estados Unidos hubo una felicitación del presidente Joe Biden y nada se hizo famoso Anthony Fauci en el gobierno del presidente Donald Trump porque la voz oficial antivacuna anticovid era Anthony Fauci y la voz oficial contra la vacuna y contra la enfermedad era el presidente es decir que tuvieron encontronazos pensaban totalmente diferente y por eso se detacó Anthony Fauci que fue muy responsable al enfrentar al presidente así es Donald Trump decía alguna tontería de esas que se le ocurrían y él lo dementía de una vez lo dementía de una vez quizás precisamente por la voz autorizada de él fue que la cosa no fue a mayor en Estados Unidos porque hay que recordar que en un momento dado Estados Unidos fue el epicentro de la enfermedad por la cantidad impresionante de personas que estuvieron afectadas por el virus la gran cantidad de personas que fallecieron precisamente por el virus y quizás precisamente por el discurso de Donald Trump totalmente anticientífico fue que se propagó en tanto tan tan alto el virus porque especialmente los estados republicanos eran los más afectados los demócratas menos porque los demócratas asumieron el liderazgo de Barack Obama y de Joe Biden que decían hay que vacunarse y hay que hacer caso a la ciencia incluso hay que hacer caso al asesor en 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 asuntos de salud Anthony Fauci del gobierno que dice que sí hay que vacunarse y hay que atender al protocolo y que realmente el COVID-19 era una realidad letal así es mire volviendo al país hemos tenido un fin de semana violento sangriento donde se ha manifestado de forma dramática una ola de muerte violenta asesinato problema de toda la índole y naturaleza y yo diría más que el fin de semana la semana completa pues recuerdo que el martes temprano del día se reportó la muerte de un hijo de un legislador y ocurrió en un puesto de comida rápida así en hora de la madrugada y desde ahí comenzaron la muerte de temprano de la semana y lo que ocurrió el fin de semana fue sencillamente desastroso ese caso de los coquitos ahí en los alcarrizos donde un agente de la DGC mató a su mujer a la mamá de la mujer una hermana de la mujer mató a un vecino que trató de interceder estaba ahorcando uno de los niños en fin hubo una tragedia cuatro muertos solamente en una vivienda de esa zona tan popular de los alcarrizos que se llama los coquitos pero más allá de ese cuadro dantesco de los alcarrizos hubo muerte violenta en Samaná en Gapar Hernández en Moca en Santiago y aquí en la ciudad de Santo Domingo en total 11 muertes 7 mujeres eso es desastroso el mundo bueno si usted le suma el lamentable accidente altercado que hubo entre un ex cronista deportivo y el ex director de la DNCD en el cual resultó asesinado el periodista eso también habla del alto nivel de violencia que se está manifestando en la República Dominicana también otro tema otro evento que llamó la atención fue la llegada de unos dominicanos que venían a hacer turismo y entonces unos supuestos policías o por lo menos vestidos de policía lo interceptaron y le robaron unos 15 mil dólares y todas sus pertenencias por suerte le dejaron el vehículo se dice que porque casi no tenía combustible y era peligroso para ellos pero el caso es que cuando uno conjuga estos dos casos que yo acabo de mencionar más todo lo que usted describió estamos hablando de un alto nivel de violencia y un alto nivel de delincuencia que definitivamente sigue impactando a la sociedad dominicana yo no sé cómo fue que el presidente dijo que estamos en un paraíso no recuerdo cómo fue que dijo en el discurso del martes del día de la restauración el presidente cuando se refirió a la parte de la reforma policial dijo que con las medidas que se vienen aplicando la violencia social delincuencial había descendido un 10% y justamente en mal momento lo dijo el presidente cuando se iniciaba esa ola de violencia que estamos observando y esa cantidad de muerte como queriendo desmentir lo que diga el presidente con el asunto de lo que pasa en el país yo no sé compañero mundo qué se puede hacer qué se puede hacer habrá que buscar parámetros sociológicos psicológicos para analizar lo que está pasando en el país yo creo que el diagnóstico de lo que hay que hacer ya existe mire los estudios las estadísticas indican país con alto nivel de pobreza falta de trabajo falta de oportunidades y de mucha divergencia social es un país que tiene mucho nivel de delincuencia usted busca los países del mundo donde hay más nivel de violencia y criminalidad y usted verá que Taití que están los países más públicos de América Latina y que están los países más públicos del continente africano entonces los países los países bálticos esos países por ejemplo prácticamente no hay delincuencia esos países europeos que tienen un alto nivel de bienestar social que tienen una seguridad social sólida ahí casi prácticamente no hay delincuencia incluso me dicen a mí que tengo un cuñado que vive en Suiza que él le dice bueno a ti te queda un celular en un sitio y tú puedes volver que ahí va a estar a nadie se le ocurre por ejemplo entrar a dar un servicio y no pagarlo y tú no vienes ni siquiera un policía por supuesto te están vigilando pero eso es porque hay bienestar social hay oportunidad y la gente vive tranquila aquí aparte de que el ministerio de interior y policía definitivamente no ha podido no ha dado pie con boli no ha podido concebir un un coyuntural programa de prevención de la delincuencia de la criminalidad de que no hay un programa bien concebido ni siquiera un coyuntural también no cabe la menor duda de que históricamente hemos sido un país que no ha distribuido bien la riqueza que mantiene niveles de pobreza que mantiene niveles de 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 falta de trabajo de trabajo informal de trabajo de mucha de poca calidad mala educación y todo eso definitivamente crea una especie de bola de nieve que va creciendo en los últimos tiempos ha crecido de una manera con mucho más velocidad entonces aparte de implementar un sistema algún modelo algún plan de parte de interior y policía que ha sido incapaz hay que empezar a enfrentar con políticas públicas la pobreza la falta de oportunidades y así es que paulatinamente iremos eliminando ese mal después yo no lo veo que otro camino don Freddy si pero hay que pensar en que cada persona aporte para ver como solucionamos ese estado de situación calamitoso dramático que no hay forma de reducir esos índices y no ya no vale el argumento de que es una percepción de que lo que pasó el fin de semana son es un un momento crítico pero no es la realidad yo creo que sí que tenemos una realidad de una violencia presente permanentemente en todo el país creciendo como está en medio de todo todo esto usted busca todos los casos y hay un componente de autoridades por medio involucrado en el caso de los de los alcarifos es un policía activo en el caso de la muerte del comunicador eh duncan un ex hay un ex militar pero si usted busca en lo demás va a encontrar también bueno lo de el aeropuerto está por averiguar si son o no policías sí porque que quede claro que policías quedan para eso claro y lo han hecho muchísimas veces muchísimas veces recuerda lo que dijo Jenny Berenice en una ocasión que en el 90% de la actividad delictiva y de las de las bandas que se desmantelan hay policías y militares involucrados sí entonces fíjese como yo le digo de el componente de autoridad que está involucrado en ese quehacer fatídico por ejemplo recuérdese el asalto que hubo en una bomba de gas en los alcarrizos sí ahí el accionar de esas personas tenían conocimiento en los alcarrizos no fue para los mamellos esos muchachos tenían esas personas que estaban ahí mostraron un conocimiento militar de una preparación que está por encima del promedio de cualquier ratero que hace la vaca sí hay ese componente y eso todavía es mucho más peligroso el gobierno tiene un reto y esto viene por el compromiso que hizo el presidente Luis Abinader siendo el candidato presidencial del partido revolucionario moderno en su campaña él la hizo con un argumento un planteamiento una promesa de que tarea fundamental en su gobierno era trabajar hasta terminar ese estado de violencia sin embargo el presidente no ha podido con eso y creo que le será difícil aunque los planes de reforma policial se den no tendrá tiempo a sacarle el beneficio lo que él prometió a la sociedad bueno ya él prometió ya él prometió ahora en el último discurso que fue de la poca cosa que modificó en su discurso y es que él dijo que bueno los cambios que se van a la policía serán a largo plazo no van a ser de inmediato pero que se está trabajando de manera sostenida hasta el momento por los resultados que hemos visto no se percibe ninguna transformación porque la delincuencia se está incrementando y entonces si la delincuencia se está incrementando y si además sigue manifestándose el mismo fenómeno de que parte de la delincuencia se expresa en los propios policías y en los propios militares entonces como que uno siente que no se ha logrado gran cosa así es mire antes de irnos a la pausa y como ya mencionamos el caso del general Albuquerque de Pre y el comunicador Duncan hoy el ministerio público llevó a el tribunal correspondiente la solicitud de medida de cohesión contra el agresor y justamente a petición de los abogados de este de que era un expediente que todavía desconocían pedían el aplazamiento del procedimiento y efectivamente el juez atendió la petición y pospuso el conocimiento de la medida de cohesión para el próximo 31 de octubre es un caso es un caso que tenemos y que va a dar mucho de que hablar porque las versiones hay varias versiones y hay versiones contradictorias y el caso no está muy claro para el general pero tampoco está claro para la víctima y sus argumentos parece que por lo que se ha escuchado don Freddy lo que he escuchado es que aparentemente quien provocó si el enfrentamiento el que fue respetuoso fue la víctima fue el Duncan que lo insultó y lo abofetó y le dio incluso dos bofetadas me dicen que le dio dos bofetas que rodó y en el suelo le cayó a patadas y luego le cayó a patadas entonces evidentemente que nadie puede justificar nadie puede justificar un asesinato ahora hay que ver las dos caras de la moneda hay que ver las dos caras de la moneda ah no que eso no justifica que luego tu vayas y buscas un arma bueno pero y que justifica que tu abuses porque hay que tomar en cuenta una cosa yo no lo estoy defendiendo yo estoy poniendo la cosa en contexto porque para llegar a la verdad hay que ver todas las versiones miren Duncan era una persona joven si si y fuerte y musculoso grande fuerte y musculoso y le entró provocó una discusión y luego agredió a una persona con edad ya 59 casi 60 años mucho más bajito y mucho más pequeño que él entonces por edad por tamaño por físico y además ser tú quien irrespete quien agrede no todo el mundo reacciona como se supone que debería decir el sentido común no lo mejor es evitar el problema lo mejor es no provocarlo porque en un momento de ira de de uno sentirse impotente cualquiera reacciona de la manera que uno no se imagina y mucho más una persona militar que tiene armas o sea se dice que se conocía la verdad que muchas personas dicen que no se conocían se dice que vinieron junto de un sitio etcétera 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 el caso es que lo que hay que evitar es la agresión no hay por qué provocar a nadie y por supuesto la otra persona debería de tener la capacidad de no dejarse provocar pero si y a la persona sobre todo a los jóvenes que miren lo que ha sucedido dos casos en una semana de en hora de la madrugada en ese tipo de comida informal y rápida que pululan por ahí lo llamado picalonga o chimichurri ese tipo de cosas en hora de la madrugada eso es peligrosísimo porque ahí va la gente cuando sale de un sitio donde ha estado tomado trago sale con hambre se para ahí pero es un hombre que tiene un pote en la cabeza como dicen bueno y me entiendes de que ellos los dos estaban tomando desde temprana a la hora de la mañana ya usted sabe si la cantidad de alcohol que había de toda manera ahí está el caso para reflexionar sobre el mismo sus resultados y el mensaje que debemos sacar de ahí para orientar a nuestra sociedad señores llega el momento de detenernos hacer la pausa ver los mensajes que tenemos y regresamos estás viendo EN Televisión EN VIVA PIMPEAMOS al activarte en el plan prepago más ápero del país recibes 10 GB de internet gratis por 30 días para que vuelvas a clases con Tolo Power ahora si se puso bueno el regreso a clases VIVA estamos de tu lado una vez más el evento deportivo internacional más trascendente de la República Dominicana RB Open Santo Domingo 2022 del 15 al 21 de agosto en el Santo Domingo Tennis Club La Bocha más de 60 jugadores profesionales competirán por la corona y 160 mil dólares en premios en el torneo de tenis ATP Challenger más importante de Latinoamérica el RB Open 2022 invitan Milex y Hypermalt En Anselmo Guzmán Auto Import remodelamos nuestra plataforma para brindarles un excelente servicio tenemos para ti las mejores marcas de vehículos nuevos y usados con las tasas de financiamiento más bajas del mercado y grandes facilidades visita nuestra página web anselmoguzmanautoimport.com y disfrute de nuestro catálogo de ofertas Avenida Loperón esquina Gustavo Mejía Ricard 809-368-5838 Anselmo Guzmán Auto Import Estás viendo EN Televisión Bueno, durante el fin de semana nos llegó la noticia de la muerte de gente amiga y conocida el caso de la madre del ingeniero Temito Clementaz de José Montaz y los demás jóvenes que yo lo conozco casi todos los miembros de esa familia y desde aquí nosotros tenemos que eternarle nuestro más sentido pésame yo conocí a la señora tenía 101 años ya y llegué a conocerla recuerdo que por orientaciones de el amigo Nelson Guillén que era amigo de esa familia también traté esa familia y por ello quiero solidarizarme en esa ocasión pero traigo a corazón ese evento porque en el velatorio allá en San Cristóbal sucedió algo extraño pero no anormal y es que el presidente Luis Abinader tenía una agenda de trabajo en San Cristóbal el sábado estuvo por Palenque y otros sitios haciendo cosas prometiendo obras sobre todo una obra turística en Palenque en la playa y justamente cuando le llegó la noticia el presidente parece que entre su itinerario iba a pasar por el centro del pueblo y dice déjame ya cumplir con con la familia Montaz que él conoce a Temo Montaz que es una figura vicepresidente del partido de la liberación dominicana y José el alcalde pero es de su partido entonces el presidente que tuvo acompañado del ministro de turismo y del embajador dominicano en Italia Tony Raful se detuvo en el velatorio y allí se encontró con el expresidente Danilo Medina que estaba cumpliendo con el duelo que embargaba la familia Montaz que son de su partido de vieja militancia Temito que viene de ser el presidente interino del PLD ahora vicepresidente pero fue un funcionario del gobierno de Danilo Medina en el ministerio de economía y desarrollo y ahí se produjo un por eso digo extraño un diálogo de largo un diálogo largo de más de media hora entre Danilo Luis y los hermanos Montaz que estaban ahí y quienes los acompañaron y digo extraño porque el gobierno de Luis Abinader no la ha tenido fácil con el equipo de el primer anillo de la seguridad del presidente Danilo Medina y también con la familia Medina dos hermanos tres cuñados del presidente Medina están presos y tienen están acusados de su seguridad cosa gravosa su anillo su ministro su procurador sí 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 o sea que fíjense que yo utilicé extraño encuentro y diálogo porque un diálogo largo de más de media hora de un presidente se ven conversando de lo más ameno ahí sí un presidente que tiene un programa de persecución contra ese ex presidente y su equipo sí bueno es una demostración de que ellos no llevan lo político a lo personal de que saben manejar los escenarios de que hay una situación de solidaridad en la que hay que dejar todo eso de lado y una pregunta don Freddy usted que le dio seguimiento a ese a ese evento y el señor y el doctor leónel fernández no pasó por ahí no no que yo sepa no que yo sepa no porque debo decirle que el doctor leónel fernández y temito clemontaz nunca se han querido bien pero 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 yo yo digo lo siguiente don Freddy mire no cabe duda de que hubo un momento en el que temito clemontaz y leónel fernández tienen un enfrentamiento directo desde el punto de vista político bueno pero quizá el enfrentamiento que tienen danilo medina y leónel fernández es todavía más ácido que el que puedan tener solamente por el liderazgo que representan ambos puede ser más ácido que el que tienen o puedan tener en este momento temito clemontaz y leónel fernández y fíjense que para la muerte de la madre de leónel fernández danilo fue y para la muerte del padre de danilo medina leónel fernández fue o sea los temas políticos se dejaron de lado y bueno yo diría bueno son enemigos pero en todos los gobiernos de leónel fernández eh termito clemontaz ocupó una posición de mayor importancia recuerda que fue administrador de eh la sede si fue ministro de economía planificación y desarrollo incluso fue el que estuvo fue la gestión de ministro clemontaz la que estuvo a cargo de la elaboración de la estrategia nacional de desarrollo si 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 fue ministro de industria y comercio o sea ocupó posiciones yo creo que incluso fue ministro de la presidencia no sé el caso fue que siempre ocupó posiciones cimeras en los gobiernos de leónel fernández así que bueno alguna amistad tiene que haber si no y en eso el presidente fernández es un hombre muy cumplidor yo estoy seguro que si no fue porque estaba o fuera de la ciudad o fuera del país estoy seguro que le hizo llegar su 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 pesar yo lo quiero pensar que es así porque el presidente leónel fernández no es un hombre rencoroso pero aparte de eso fíjese que en el caso de hipólito cuando se murió doña rosa él no solamente le mandó una carta sino que fue a la funeraria y eso y eso que y eso que hipólito meja no fue a a cumplir con leónel fernández sin embargo él fue a cumplir con la esposa de hipólito meja pero aparte de eso digo yo hay otros hermanos de termístico de montaz que son periodistas históricos como el caso de José Montaz que ahora está en el PRM yo recuerdo Gamaliel 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 que también es otro dirigente importante del PLD que fue diputado y yo percibía que había una buena amistad de leónel fernández con así que me extraña si si pero recuérdese que cuando leónel salió del poder en el 12 recuérdese Temístocles se convirtió en un crítico de su política económica y ahí vinieron dime y direte que parecería increíble que Temístocles Montaz se atreva a criticar la política económica porque él fue el ministro de economía planificación y desarrollo o sea el jefe del equipo económico pero aparte de eso reitero el creador de la Estratería Nacional de Desarrollo así que no se explica no se explica esa crítica eso son mucha gente le dijeron en esa oportunidad malagradecido pero nada yo recuerdo que a raíz de esos encontronazos y esa posiciones diferentes que se hicieron públicas en uno de esos viajes que leónel hace se encontró con Temístocles Montaz camino a España en el avión y se sentaron juntos y hablaron y dicen que a partir de ahí medio que se cotejaron las cosas sin embargo poco tiempo después Temístocles volvió le mandó otro gigazo o sea que yo no dudo de que el presidente Leonel Fernández haya cumplido aunque sea no presencial usted sabe que a Temístocles Montaz lo que yo interpreté en aquel momento fue que sencillamente sus estrategas porque ya él se quería colocar como el candidato a la presidencia del PLD parece que sus estrategas le recomendaron si tú quieres colocarte tienes que enfrentar a Leonel Fernández que es el principal líder para que te hagan caso pero como que no le ha salido bien si 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 él que le te digo yo no yo no sé yo no soy tan amigo de Temo así pero él tiene una forma extraña de hacer la política si digo yo extraño porque yo soy muy amigo del asesor de prensa de Manuel Jiménez y a través de Jiménez yo hablo con él yo siempre cuando hablo dile a tu jefe esto y esto y esto y él me dice dice a mi jefe que eso no es así como tú creas siempre tenemos como una una conversión con un intermediario exactamente exactamente pero pocas veces nos hemos juntado él y yo de toda manera ahí está el caso que quería resaltar el encuentro del presidente Luis Abinader con el expresidente Danilo Medina pero evidentemente que eso no va a evitar que en los próximos dos años tengan que recibir el látigo de la oposición del PLD que está bastante agresivo si no el PLD hizo una oposición yo diría que violenta al contenido del discurso del 16 de agosto y el PLD aunque desde mi óptica yo le veo pocas posibilidades electorales porque los candidatos o el eventual candidato de ese partido a la candidatura presidencial tiene aristas diversas y no veo no le veo gran alcance yo tampoco por ejemplo en el caso de que Danilo imponga a Margarita por encima de Abel eso va a crear una división en ese partido miren hay muchas personas que piensan que si que Abel ha manifestado muchas muchas eso abunda en los medios de comunicación en la red 10 que si Abel percibe que le hacen alguna cucaramácara se va para la fuerza del pueblo si y él yo lo he visto a él haciendo una política de verdad una campaña a nivel nacional y que lo acompaña mucha gente si y una dinámica de trabajo interesante ha sido la mejor campaña si ha sido la mejor la más agresiva pero además él tiene una hoja de servicio al frente del cabildo de Santiago que es su carta de triunfo el modelo de trabajo Margarita también tiene porque uno no puede negar que Margarita hizo un buen trabajo en el gabinete social hizo un buen trabajo en el despacho de la primera dama y todo eso ella también tiene pero independientemente de eso también Abel como presidente de la Cámara de Diputados y ahí en la alcaldía de Santiago ha hecho también gestiones impresionantes bueno muchos dicen que ha sido el mejor que es sin discusión el mejor alcalde de todo el país por mucho por mucho el mejor alcalde de todo el país eso evidentemente que le ayuda mucho pero yo creo que sí que el PLD para salir más o menos bien necesita salir bien de este proceso de octubre no obstante don Freddy yo coincido con usted en el sentido de que no veo muchas posibilidades de que cualquiera de los candidatos que resulte dentro del PLD pueda lograr pueda ir y subir mucho yo creo que finalmente cada vez que hacen una encuesta y presentan los candidatos ahí aparece Margarita con un 5% aparece Uber con un 6 un 7 domingo y ahorita con un 2% eso se va a sumar y el candidato del PLD tendrá un 10 o un 12% la preferencia del electorado en este momento yo creo que Madre no logra si hay que verlo de todas maneras vamos a esperar que ocurre en el PLD ahora en septiembre en su convención y que sale de ahí ojalá que lo que salga salga en orden y que no sea la imposición como se hizo en el octubre de la última convención si porque esa es la verdadera razón por más que justifiquen y por más excusa que den la verdadera razón de por qué el PLD no está en el poder es por esa división porque Daniel lo impuso a Gonzalo porque impuso y porque hicieron fraude y respetaron las leyes de la democracia y pagaron por eso luego yo he escuchado esto es que 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 el PLD el PLD perdió dicen ellos porque la clase media lo sacó a pesar de haber sido el PLD quien creó la clase media pero ya la clase media exigió empezó a exigir una serie de reivindicaciones que el PLD no le pudo dar pero venga acá compadre y como va a ser usted me va a decir a mi que por ejemplo un ingeniero de esos de esos tantos ingenieros que el presidente de la república era un motoconchista ingeniero que no tenía ninguna oportunidad el PLD lo puso a través de una escuela ganase 10 15 20 millones de pesos ese va a votar en contra del PLD es verdad a un tipo que estaba haciendo no sé qué cosa y el PLD le dio la oportunidad de que fuese su prioridad del estado por ejemplo esa gente que están peleando con Inavíes que pasaron de no tener nada a tener un contrato con el gobierno dándole servicios de alimentos de comida de desayuno y pasaron a vivir bien y ese fue voto en contra del PLD no eso es verdad ese contó que hace la otro ese sofisma bien elaborado háganselo a un tonto que no piense no a mí no a don Freddy que tienen un chin de cerebro perdieron por la división perdieron por la división y la principal en consecuencia la principal responsabilidad principal el reto del PLD es volver volver a tener disciplina y a respetar la democracia interna a no tratar de imponer cosas antidemocráticas sino van a seguir bajando y además entiendo yo la única oportunidad que tienen de volver al poder es si logran una adecuada alianza con las fuerzas del pueblo sino tan presos que sepan que van a ganar el golpe del régimen así es señores la pausa los comerciales regresamos un saludo que van a ganar el golpe del régimen que van a ganar las fuerzas que van a ganar el golpe del régimen